El Hotel Restaurante Los Prados ofrece alojamiento y conexión wifi gratuita en Loeches, a 25 kilómetros de Madrid. Alberga un restaurante. También hay televisión de pantalla plana. Además, la recepción está disponible 24 horas. El Hotel Restaurante Los Prados está a 44 kilómetros y Guadalajara, a 33 kilómetros. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, el más cercano, se halla a 16 kilómetros del Hotel Restaurante Los Prados. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.